Ciencio, la boy banda latina más impactante del momento, altera la Ciudad de México en la visita que realizaron para presentarse por primera vez en el Auditorio Nacional como parte de su Mar Sayatu. El Auditorio Nacional es muy increíble, es un sueño hecho realidad, poder estar aquí tan temprano en nuestra carrera y le damos gracias a todas las instituciones porque sin ellas no estuviéramos aquí. Siempre nos cuentan de que hay artistas aquí que toman como hasta 20 años para llegar hasta aquí, así que en verdad es una bendición y estamos súper agradecidos. La conquista del recinto de reforma es el resultado del éxito entre la juventud y las miles de jovencitas que lo siguen a todas partes. Da lo mismo si es un hotel, aeropuerto que un foro. La amor y admiración incondicional por Zapier, Richard, Joel, Eric y Christopher ha hecho que se revivan los momentos de gloria de lo que fue menudo. Sí, el grupo del cual salió su mentor, Ricky Martin. Mira que lo dice y se me paran los pelos, porque de verdad es una locura poder lograr el sueño que teníamos y poder lograrlo tan grande. Yo creo que estar junto a la mano de Ricky es un punto súper vital, él mismo estuvo en menudo, entonces él sabe lo que significa y lo que se trabaja para llegar hasta este punto. Y es darle gracias a toda esa gente que de verdad nos espera en el aeropuerto, compra los boletos para vernos en el auditorio. De verdad que creen nosotros, votar por nosotros, de verdad que muchas gracias, los queremos mucho de verdad. Incluso ya han superado uno de los récords de One Direction y fue con reggaetón lento, sencillo que puso a corear a las 10 mil personas que asistieron al concierto. Mismo que se ha convertido en su himno y por el cual su casa disquera les entregó certificado de diamante, además de otros reconocimientos. Créeme que para nosotros, cuando nos dijeron eso, o sea, nosotros vimos que reggaetón lento estaba subiendo mucho, mucho, mucho y que nos apoyaron demasiado con esa canción, que estaba número uno en muchas radios en todo el mundo y a nosotros le metíamos más promo, le metíamos más promo, le metíamos promo y nunca pensamos que iba a llegar tan lejos. La verdad nunca pensamos, las inyecciones la llevaron a otro nivel hasta este punto de nuestras carreras. Llevamos un año y medio más o menos como banda y somos la boy band más escuchada, o sea, con más views en YouTube global. Te le dices espectáculos, Adriana Flores.